quéaguos Willy우�ray te vamos ahoga tiki tiki esa feeling aquí el cuerpo para la bala de pistola mejor esto para mí damos No voy a preguntar en toda la jeta, pum y sigue vivo, pum y sigue vivo papi, pum ya, pum , pum ya fui el patrón, ya fui el patrón si, hola señor mío yo te reed get home Hola, what was this, get away? ¿Dónde? ¿Dónde? Ven, ven, dame No lo vi Como hay siluosamente robarle el bolsito Esta lima no sé cómo ir Pero bueno, es cerrón ¿Cómo rayos llega la ropa? Ok Vamos a ver De aquí ¿Te gustó mi técnica? ¿Te gustó mi técnica? Vamos a ver ¿Dónde lo dejo? Aquí Gracias por la pistola Aquí está Aquí está el mon Vamos a entrar todavía Aquí son ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Sí? Sí Sí Acabamos de aprender eso Eso de poder avanzar hacia atrás mientras que ya lo termine hecho yo ¿Qué pasa si no lo mataste? No sé, me gusta más ahogarlos Porque se me hace más hiloso así Que matarlos y se escucha a todo el lado y digo wow No quedan dos ¿no? Wow Curre Son dos No Oh lo mató a él No Ok Hola Ok Yo no planeé esto Ok Ahora se puede ir corriendo por aquí Gracias Si A ver que estaba leyendo este hombre Hola Hola Aquí solo faltan runas Esa runa de llamas no sé cómo agarrarla Vamos a la zona interrogatoria de Harry Oakley Mira este lugar Dios mío Césara interrogatoria Pinces Oh Thanks very much Es como un pequeño teletransporto Oh Es como un pequeño teletransporto Oh Ok vamos Dinerico Dinerico Dinerica Esa por eso Es ok Tenemos a un hombre de unos 30 años Delgade Extraños tutuajes en rostro y pecho No sé quién es De herejías supersticiosas Llevaba algún tipo de pascara industrial cuando lo venduvimos Robada de una de las zólicas vallaneras por su aspecto No eres uno de los hombres de Daora, ¿no? Te pillamos por fin Danos un nombre al menos ¿Qué le pasa en los ojos? Obvio Raudanour ¿Nos sigues? ¿Qué hace? Una especie de ataque Aguarta Aquí está Un alfadel Escondido en uno de sus guantes El sujeto se ha administrado algún tipo de veneno Los efectos parecen letales Ok El libro es que es muy largo No puede Bueno, ahora sí vamos a donde A donde los males La puerta de los males Donde está Ahí Supongo yo Se activa eso todo el mundo Se devuelve loco y vienen Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Campbell, Campbell No, lo hice todo mal ¿Qué? 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 Lo hice todo horrible Quiero el chantaje No maté a Kur No, no lo maté Atención El lugar está en alerta Maxis Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su rostro y ejecuten a cualquier intruso en el acto Uhhh Espera, espera Que yo no quería hacer eso Yo quería envenenarlo con el juguito ese Hola, ven Asesino Ayuda Uhhh Atención El lugar está en alerta Maxis Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto Vámonos de aquí Go, go, vamo Vámonos de aquí No, yo quiero primero saber cómo rayos se agarra esa runa A ver la manera Atención El lugar está en alerta Maxis Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ay, huele rico ¿Qué te pusiste hoy? Compré una ¿Cuál? También ¿Cuál de todos? Vamos a ir No sé, ¿dónde se te compraste? Ay, qué perezo, sabía que era ese Amor, prueba los otros que te compré Vamos a ver El de aquí El de aquí El de aquí El de aquí Todo despelucado Eso si no lo cambia, ah Todo despelucado Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir otra vez Para que se... Estoy Para que se peine, ah Si Pasó él también fue a Mariela Y me contó que se fue Me dio su face monta ¿Qué te hago? Ey, ¿qué? ¿qué te decía? ¿Qué decía? El de aquí Yo fui Y veo que salieron un montón de pegaditos ahí con dedos No sé qué Bueno, no sé qué Bueno, no sé qué Bueno, no sé qué Bueno, no sé qué ¿Cómo le va? De repente estás así ¿Por qué estás? Así, así Así O sea, ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Pobre hombre Te falta una runa, Ale Sí, yo sé, yo sé Te quedas todo el café ¿Por qué? ¿Pero dónde rayos está esa runa? Pero tenés que buscar el sótano No es el café, no todas las puertas Ok Ay, Dios Ok, vamos a ir para adentro Voy Voy, ok Ya volvimos Volvimos Otra vez aquí Y vamos a investigar todo Todo, todo, todo Todo, todo Todo Para poder llegar A la ca... Al sótano 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 Ahora tengo aquí a menudo Ok, vamos a investigar todo Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto Ok, ya sabemos que por ahí por el... Que no te voy a hacer nada, chiquito, tranquilo Ok Uh, esa monedita y yo Te vi, crack Ok Atención, el lugar está en la anécdita máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto A ver Bati, alístate ya, no te puedes vayar Bati, alístate ya, no te puedes vayar Vamos a ver, sigilosamente No va Y gracias por el monedito Y gracias por el monedito No te aporto nadie A ver, Andro, ¿le preguntamos a ti? Sí ¿le preguntamos a ti? Sí A mí no le preguntaste el actuario, ¿le preguntamos? Sí, no le preguntamos ¡Bájate, estamos allá! Claro que no No te vayas No te vayas No te vayas Atención, el lugar está en alerta máximo Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el... Ya cállate que de ser y ya quiero saber donde está el pinche sótano porque no puedo dejar la runa aquí Oh, oh, casi no lo veo Ok Atención, el lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto Y ejecuten a cualquier intruso en el acto A ver A ver, por aquí, por acá Saliendo ¿Cómo rayos entramos aquí? A ver, a ver, a ver ¿A dónde está ese sótano? Para ver la runa Para ver Atención, el lugar está en alerta máxima La cosa es que ¿Cómo puedo entrar con el IVA? No se puede Bien, entonces es así Para allá Y para entrar por allá ¿Cómo que lo hago? Si por aquí no hay paz Atención, el lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto Y ejecuten a cualquier intruso en el acto Ok Ok Según esto tenemos ¡Uy! ¿What? ¿What the heck? Pasó aquí Ok Se da a la vuelta Por aquí Por aquí Mami Mami Es como si, es como si siempre me dedican a mi, yo siempre me prendo, vos te baño, digo yo voy, no me dijiste, ahora te estoy diciendo te bañado, exacto yo no voy, no importa, yo no me he bañado, yo te baño, no te baño, no te baño, no te baño, no te baño, bueno te baño, vamos baño a los povos, es la libertad máxima de pollón Dios mío a todos los perros de la bomba a ver si por aquí se puede corre por aquí seguro que es por acá espero vamos a ver vamos a saltar bien a ver atención el lugar está en alerta ay Dios mío como se va a estar una que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto en serio como rayos se va esa pinche runa voy a pasarme todo el capítulo si quieren la pinche runa de los cojones atención el lugar está en alerta Max declarado en cierre de emergencia que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto no soy yo absolutamente 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 a ver que ok bueno bueno vamos a guardar aquí y lo guardamos aquí para más tarde y ahora vamos a seguir con la misión principal porque esto ya no lo entiendo papi corazao mira corazao dice que está ahí como voy ahí como el lugar está en alerta Max declarado en cierre de emergencia que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto a esas plumas vámonos de aquí ya dios esa runa vámonos de aquí vámonos de aquí ven 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 hello hello chico el lugar está en alerta Max declarado en cierre de emergencia que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto se que estás por aquí ya está miento ahora sí vámonos con Samuel el barquero el chiquillo porque ya ese ese tal ese cosa no lo encuentro y tú quedas chiquito ven ven ay oh gracias hola oh no ya 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 no se puede imposible ah ese no se puede como lo agarro si no me puedo pasar al otro lado como lo hago no soy no soy Chuck Norris ay dios me da rabia no encontrarlo ay dios mio en serio como truño lo encuentro vámonos ya con Samuel que nos ha abierto ese equipo y nos salvó la vida también vámonos por la puerta esta esto de que sería de que sirve o sea no no lo entiendo ya no ya no vamos listo hola perrito subenete nacho va no 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 por accidente lo usé por accidente y en ese rumbo lo voy a encontrar en algún momento en un momento ya no vale como de morir como rayos me morí sin ser viño uy dios mío este jueguillo no sé ya quizá yo no sé a qué para decirlo Pero los angestes no deberían vivir con tanto uso ¿Nos vamos? Claro, vamos aquí Muy bien, vamos Vamos a Samuel de Luque Mira esa runa El cuadro de Sokolov, eso no lo encontré Una runa, una runa O sea, ¿dónde está esa runa? ¿Cómo me meto por ahí? Bueno, vamos a ver, este capítulo está acá Espero que les haya gustado Si les ha gustado Dele like Dele like también Dele like porque yo Me gusta el pan Rimmitt Y bueno, hasta luego